¡Suscríbete al canal! ¡A ver qué pasa! ¡Tiene la chance de abrir el marcador! ¡No se puede de esta manera, muchachos! ¡Increíble! Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. ¡Atención para el centro! Cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco rival. ¡Quince minutos de la primera parte! Corta el avance y recupera la pelota. ¡Impecable! Lo toca Clarito. ¡Es tiro libre! ¡Fue dura la entrada! ¡Se gana la amarilla! ¡No, señor! ¡Ese pase nunca llegó a destino! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡El centro que sale desviado por el defensor! ¡Esaque desde la esquina! ¡Es córner! ¡Pierden la pelota! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Estamos llegando a los 30! ¡Así le están marcando la infracción! ¡Arriesgó de más con esa entrada durísima! ¡Y está correctamente amonestado! ¡Bien! ¡Así va! ¡Tira el buscapié! ¡El arquero la retiene sin inconvenientes! ¡Así gana el balón! ¡Con inteligencia! ¡Comand! ¡Así se va solo! ¡Ahí está! ¡Tapa el remate! ¡Menos mal que estaba allí porque si no! ¡La saca corta! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Fue buena la intención pero no acertó el arco! ¡Iba a ser un golazo! ¡Sorprendió a todo el estadio con un remate potente! ¡El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro! ¡Allí se va solo! ¡Y se fue nomás! ¡Saque de meta! ¡Como man! ¡Por favor! ¡Muy malo ese pase! ¡No va más! ¡Final de los 45 iniciales! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡La orden del árbitro! ¡Y el segundo tiempo ya se está jugando! ¡Tengo los goles! ¡En la garganta! ¡Esto sigue! ¡Cero y cero! ¡Falta infracción! ¡Hay tiro libre! ¡Intensa la presión del rival! ¡Están muy concentrados! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡El juez considera que simuló la infracción! ¡Balón hacia adelante! ¡Se va solo contra el área! ¡Puede ser el gol! ¡Le pegó! ¡Gran atajada del arquero! ¡Pero no ha pasado el peligro! ¡Tiro de esquina! ¡La saca corta! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Tiene un nuevo córner amigos del fútbol! ¡Tiro de esquina! ¡Quiere sorprender con el córner corto! ¡Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas! ¡Los de arriba tienen que moverse un poco más! ¡Los laterales tienen que desprenderse! ¡Si no! ¡Por más que toquen y toquen! ¡La van a seguir perdiendo! ¡Falta! ¡Infracción! ¡Ah no! ¡Qué duro! ¡Se viene la roja! ¡Se viene la roja! ¡Se viene la roja! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Roja para usted! ¡Expulsado! ¡Se queda con un hombre menos el equipo! ¡Tiene la chance de abrir el marcador! ¡No se puede desperdiciar tanto! ¡Le saca la pelota y corta la jugada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Este avance puede ser peligroso! ¡Llegamos a los últimos 15 minutos del partido! ¡Salen de contragolpe! ¡Atención! ¡Que busca un compañero! ¡Así se va solo! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Buena respuesta del arquero! ¡Desviando la pelota al córner! ¡Decide jugar en corto! ¡Hay peligro! ¡Le da de ahí! ¡Ahí! ¡Está generando un buen ataque! ¡Se va solo contra el área! ¡Puede ser el gol! ¡La tienen otra vez! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Sabe una cosa, Diego! ¡Tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo! ¡Aprovechó! Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa Era difícil que se equivocara desde esa posición Falta, infracción Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar Escuchan, escuchan de mormucho La gente no está conforme Es importante mantener la posesión Pero si en ningún momento buscas lastimar al rival ¿De qué te sirve? Gran atajada del arquero Brillante, amigos Miro el reloj y marca También lo miro el árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado Han ganado un partido importantísimo De principio a fin Han superado Y nuenía ¡Avacate! Y nuenía Y ajá Quiero har El árbitro ve que su reloj marca Padros Un Vergadro Un song del gol ¡Suscríbete al canal!